Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Flor Colombo, soy pintora, artista y el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial para que vean qué importante y cuánto se puede aprender copiando de obra de grandes maestros. Bueno, en esta ocasión para este tutorial el cuadro con el que voy a trabajar o el que voy a copiar es este cuadro que es Amantes en Azul de Mar Chagall, también se le conoce como Los Amantes Azules, es una obra de 1914 que bueno, a mí me gusta mucho y el hecho de copiar es bastante útil cuando estamos tratando de igualar colores y de seguir una técnica o de seguir un estilo que probablemente no es el estilo con el cual nosotros estamos acostumbrados o nos sentimos cómodos a la hora de pintar. Entonces copiar nos puede enseñar muchas cosas y no hay que menospreciar, no hay que sentirse menos por copiar porque puede ser una buena manera de empezar a pintar y empezar a soltarnos. Voy a utilizar una caja de madera, es una caja de madera virgen pero es una caja de madera bonita, es de bastante bonita calidad el trabajo de la madera e incluso algunas partes no las voy a pintar completamente para entintarlo y al final dejar que se vea un poquito la veta de la madera que siento que le da bastante calidad al trabajo. Tal vez si la caja fuera de MDF o fuera de algún material de menor calidad, ahí en ese caso podrían pintarla completamente. Bueno, vamos a empezar determinando el área que vamos a tener para trabajar, en este caso es una caja bastante pequeña y como les comentaba, como quiero dejar un marco para que se vea la veta de la madera, incluso es todavía más chiquitito el área así que cuando escoja la obra que voy a tratar de copiar, también tiene que ser algo que nos permita realmente en un área pequeña poder hacer una réplica de una calidad aceptable. Si por ejemplo tratamos de copiar una obra que normalmente es muy grande en un área muy pequeña entonces vamos a perder muchos detalles y probablemente le vamos a restar mucha calidad a la obra. Entonces, cuando escojamos un motivo, tengamos en cuenta si vamos a trabajar en un área grande o en un área pequeña. En este caso es un área pequeña, hago el pequeño boceto, en este caso puse este tipo de papel que me permite transferir fácilmente. Yo siempre prefiero hacer el dibujo o el boceto en un papel donde puedo borrar, donde puedo, si necesito calcar, siéntanse cómodos de calcar la foto, de calcar el dibujo, buscar el tamaño. Eso no es lo más importante, esto es un ejercicio, así que bueno, si necesitáramos calcarlo, inclusive este tipo de papel alba nene, que es un papel como un papel calco transparente, nos permite transferirlo también con bastante facilidad usando un papel carbónico o dibujándolo por ambos lados y luego apoyando y presionando. No me voy a detener demasiado en esto porque bueno, hay un montón de videos o tutoriales en YouTube donde les enseñan cómo o cuadricular o calcar o proyectar o transferir imágenes directamente a otras superficies. Bueno, entonces una vez que tengo mi caja, yo lo que hice fue poner en las orillas un masking tape y centrar el diseño en el área de la caja que más me gustaba. Este masking va a servir como barrera y también me va a ayudar a evitar que cualquier mancha de pintura pase a un área que luego quiero dejar en la madera y no voy a pintar. Entonces, esta cinta me va a ayudar a delimitar la zona de mi cuadro y también me va a ayudar a evitar que cualquier manchita de pintura que pueda caer en ese lugar luego quede permanentemente porque este masking tape, una vez que termine, lo voy a retirar para que mi cuadro quede perfectamente. Entonces, estamos listos para empezar a pintar. Para este tipo de trabajos, yo lo que hago, lo que utilizo es pintura acrílica. Aquí les estoy mostrando mis pinturas. Utilizo estas pinturas acrílicas de la marca Politec. Son las de la línea profesional. Son bastante buenas pinturas, bastante lindos los colores. Es una buena relación precio-calidad y lo que nos permite también es trabajar directamente. Como los tiempos de secados con el acrílico son muy cortos, nos pueden permitir un trabajo de estos, hacerlo prácticamente en una sola sentada. Puede ser un trabajo de una hora, una hora y media, dos horas, dependiendo, obviamente, de la práctica que cada quien tenga y de la pericia a la hora de mezclar los colores. Pueden usar la cantidad de capas que ustedes necesiten para realmente conseguir los efectos que ustedes estén buscando con el trabajo que están haciendo. Bueno, lo primero que tengo que determinar es qué azul voy a usar o cuál va a ser mi azul predominante. O sea, si ustedes miran la obra van a ver que tiene un azul, pero tiene una gama y tiene una riqueza de azules. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a observar que en mi paleta de Politec tengo cuatro azules. Tengo azul ultramar, azul cobalto, azul talo y azul cerulio. Entonces, tengo que determinar cuál de estos va a ser el azul predominante, por ejemplo, para la parte del fondo. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser una mezcla de cada uno. De estos voy a poner una gota de cada uno de estos colores en mi paleta y voy a ver, junto con una mezcla de blanco o de negro, cuál de ellos es el que más se aproxima al azul que necesito. Bueno, aquí tengo mi muestra de colores en mi paleta, empezando por el azul de ultramar hasta el azul cerulio. Perdón, me estoy fijando. Y creo que el azul ultramar en combinación con blanco y probablemente una pequeña gota de violeta de Oxacine va a ser el color perfecto para trabajar en la parte de la base y a partir de ahí vamos a ir trabajando los diferentes azules del rostro, del cabello y de los vestuarios. Así que ahora sí, vamos manos a la obra. Vamos a empezar con la aplicación de la pintura. Como pueden ver, no pinté el fondo de blanco ni lo pinté de ningún otro color. Si a ustedes se les facilita o su motivo lo requiere, pueden empezar aplicando primero una capa de un color. Muchas veces se empieza con un color siena o con un rojo o blanco, dependiendo de la gama cromática que vayan a usar. En este caso, como el azul es un color muy cubritivo, realmente no necesité empezar con una capa de blanco, pero si el motivo que ustedes van a usar consideran que lo necesita, por ejemplo, si tuvieran muchos amarillos, sería importante partir de un blanco y no de un color madera. Pero bueno, la pintura realmente, en este caso, por la calidad que tiene, es muy cubriente y realmente no siento que lo necesite. Pero de nuevo, ustedes evalúen tanto los materiales con los que están trabajando como el cuadro que van a copiar. Empiezo, obviamente, por el fondo. Se me hace más fácil empezar con el fondo, que es muy azul, con un poco de negro en los ángulos y un poco de negro en las zonas de transición entre las figuras principales y el fondo. Y a partir de ahí voy a empezar con la ropa, los hombros, los brazos, las manos y los rostros de los amantes. A mí se me facilita hacerlo de esta manera, pero si ustedes quieren empezar por los rostros o por el cabello o por alguna otra parte, pues realmente no hay ningún problema. Ustedes pueden empezar por donde creen que se les va a facilitar. También creo que es importante mencionar que no voy concluyendo al 100% cada sector en el que voy trabajando. Como van a ir viendo, el acrílico es una pintura que se seca muy rápido, lo cual nos permite, mientras estamos trabajando en una zona, la pintura de otra zona ya se empieza a secar y eso nos permite poder regresar al poquito tiempo, pero ya hacer una segunda capa con la pintura seca. Hasta este momento apliqué nada más mis variaciones de azul con un poco de blanco y negro y recién en este momento voy a aplicar el tercer color que es amarillo ocre. El amarillo ocre va a dar una cierta luz en algunos puntos del cuadro y va a estar bastante integrado. Tampoco va a ser un amarillo ocre muy fuerte. Voy trabajando y voy poniendo en mi paleta pequeñas porciones de pintura porque ustedes saben que el acrílico se seca muy rápido y como estoy trabajando directamente, necesito que mi pintura esté bastante fluida, entonces para no desperdiciar material voy agregando a la paleta lo que voy necesitando, tanto sea de blanco como de azul o de ocre. Aquí voy a empezar ya ahora a pintar los rostros y para los rostros, como son bastante claros, voy a limpiar muy bien mi pincel, si es necesario voy a cambiar el agua de mi vaso porque en las zonas donde tenga más luminosidad o más blancos necesito que la pintura esté muy limpia. Pueden ir viendo también que voy trabajando por segmentos y como les comenté antes, no necesariamente voy terminando todo para poder avanzar en otras áreas porque también es muy importante ir teniendo una aproximación general de toda la obra para después poder ir enfocándome en ciertos detalles y también a medida que tenga la composición lista o entera o más terminada, voy a ir viendo también si la aproximación de los colores es correcta o no. Por ejemplo, aquí ya hice una mezcla también con un poquito más de ocre en mis azules para empezar a jugar con unos tonos un poco verdosos, por ejemplo, en la aplicación del cabello o en alguno de los ángulos superiores. También voy a hacer referencia al trapito de ese rojo que tengo a un lado porque para mí es muy importante ir limpiando el pincel o descargando el pincel en algunas partes. Dejé en el video esa parte sin editar también para que vean que muchas veces no es tanto que esté limpiando en el agua sino que estoy descargando y con el mismo pincel sucio estoy trabajando cuando estoy, por ejemplo, trabajando en esta zona del rostro que tiene muchas pequeñas variaciones de los tonos azules. Si hay alguna zona que les da más trabajo o más problema o que les cuesta no traten de resolverlo todo en la primera capa. Probablemente déjenlo secar y regresen un poco más tarde porque estamos trabajando en un área muy pequeña que nos da muy poco margen de error y si nosotros empezamos a empastar demasiado a utilizar capas muy gruesas de pintura eso después va a ser bastante difícil de arreglar. También fíjense que yo en este momento cambié de pincel o estoy usando ahora un pincel plano un poco más grueso porque lo que voy a hacer ahora es integrar un poco más los colores no dejar tanto esa pincelada tan espesa sino difuminar y dar un poquitito menos de textura. Ya en este punto donde tengo en mi composición todos los colores y la anatomía es cuando ahora realmente voy a empezar a observar si tengo errores. Por ejemplo yo me di cuenta que la posición de la oreja me había quedado muy baja entonces en este momento estoy corrigiendo y estoy elevando la oreja para que quede en la posición anatómica correcta. Este es un trabajo de observación por eso es importante que sigan teniendo a mano el original de donde están copiando para que ustedes ya en este punto puedan estar todo el tiempo mirando el original y su obra y detectando donde tienen que aclarar oscurecer o donde hay algún problema anatómico o algún problema de perspectiva que no está funcionando. Ya estamos entrando en las últimas pinceladas después de agregar un poco de ocre limpio blanco limpio lo que voy a hacer es agregar negro en las áreas donde necesite crear un poco más de volumen un poco más de contraste. Creo que lo importante es divertirse también con el ejercicio no tener miedo lo que estamos haciendo es una copia no estamos generando un original lo cual también nos da bastante libertad creativa porque al no estar concentrados en el diseño podemos enfocarnos más en la técnica y en tratar de reproducir lo mejor posible la obra. Bueno, me habré tardado más o menos una hora pintando y hasta ahora este es el resultado que tengo ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es que voy a retirar la cinta de enmascarar porque eso también me está dificultando ver algunas zonas bien y voy a dejar secar un poquito la pintura para no seguir embarrando. y aquí estoy terminando de retirar la cinta de enmascarar con cuidado porque la pintura todavía puede estar un poquito fresca y no quiero manchar nada de la pintura entonces fíjense qué bonito queda por el color de la madera alrededor del diseño y ahora voy a prestar atención a algunos detalles que me hacen falta Bueno, les voy a mostrar la caja y el dibujo y bueno podemos ver que va bastante bien me faltan algunos detalles por ejemplo el cuadriculado aquí de la ropa ese tipo de detalles los voy a hacer con este rotulador no lo voy a hacer con pintura porque el área es extremadamente pequeña y me tomaría demasiado trabajo y probablemente tampoco llegue a tener un efecto muy bueno por lo cual prefiero hacerlo con este tipo de rotulador bueno este es el resultado final ya de la parte de la pintura y lo que voy a hacer ahora es que voy a entintar con este con esta tinta que es tinta alcohol color nogal nada más que entintar con una brochita con muchísimo cuidado directamente de adentro de la botella con esa alcohol nada más hay que ser cuidadoso a la hora de aplicar muy despacito van viendo como como lo vamos aplicando y como va quedando perfectamente lo voy a terminar de aplicar y este regreso con ustedes y como va quedando bueno este sería el resultado final ahí lo firmé pequeñito no el dibujo sino el trabajo en general en otro momento podremos hablar si quieren de lo que sería una apropiación o lo que sería un plagio excede digamos los motivos de este video es simplemente un tutorial de la parte de la pintura finalmente para proteger su trabajo lo que podrían hacer es aplicar una capa de barniz yo siempre prefiero el barniz mate en aerosol porque queda muy bien para este tipo de trabajo queda muy parejo y le da más durabilidad y nos permite limpiarla del polvo o del tiempo sin tanto problema de pensar que pues la pintura se nos puede dañar entonces siempre recomiendo una o dos manos de un barniz para darle más vida a nuestro trabajo pues bueno esto fue todo espero que les haya gustado espero que lo hagan la verdad es que es un trabajo muy bonito me tardé como una hora y media más o menos en hacerlo y no trata de ser el cuadro perfecto el cuadro exacto de Chagall trata de ser como un cover ¿no? como una banda de rock hace música de otro grupo que le encanta pero no la quiere hacer necesariamente idéntica entonces esta sería como mi versión o mi cover de Los Amantes en Azul de Mark Chagall espero que este contenido te haya gustado soy Flor Colombo te invito a visitar mis redes sociales y a conocer mi obra hasta la próxima